Probad y ved. Historia de hoy, El Rescate. Cansado de vivir con mi familia, a los 18 años, creyendo que podría ser independiente, dejé la casa de mis padres para nunca más volver. Decidí vivir mi vida a mi manera. Fui a la ciudad de Sao Paulo y allá conseguí un empleo y un hogar para vivir. El trabajo era duro y ganaba poco. Con el pasar de los días me involucré con personas malas. Muchos años después, todavía en función de mi inestabilidad emocional, no lograba firmarme en la vida. Y un día, en una mesa de bar, fui reconocido por un amigo que me dio una triste noticia. ¡Luis! ¿Eres tú? Mucho gusto de verte otra vez. ¡Cuánto tiempo, eh! Hola. ¿Cómo estás, José? Me quedé triste cuando supe lo de tus padres. ¿Qué les pasó a mis padres? ¿No lo sabes? Tus padres fallecieron. Mis sentimientos, Luis. Me tengo que ir. Tengo cierta urgencia. Tengo un compromiso. Pero quédate con Dios, ¿está bien? Muy conmovido con todo, con un gran peso en la conciencia, fui hasta el fondo del pozo, en un camino sin vuelta. Deprimido y sin ninguna esperanza, yo decidí que lo mejor sería terminar con mi vida. Sin embargo, la mañana siguiente me desperté con la sensación de que debería afeitarme la barba, ponerme la mejor ropa y salir de casa. Yo planeaba matarme, pero con una buena apariencia. Aquel sería el último día de mi vida. Lo curioso es que, ese día seguí en una dirección diferente de la que yo estaba acostumbrado. En el camino, me encontré con una aglomeración de personas alegres, bien vestidas, distribuyendo libros a los que pasaban. Pensé, soy un ser tan despreciable que ni un libro de esos voy a ganar. Pero cuando pasé entre la gente, una chica muy simpática vino a mi encuentro y me dio un libro. Ella me dijo que aquel libro podía ayudar mucho a mi vida y que Jesús era el único que podría traerme una esperanza viva. Con mucha delicadeza y un gran interés por mi persona, ahí mismo, en medio de la calle, ella hizo una oración por mí. Enseguida, ella me invitó a entrar a la iglesia para participar en la programación. Nada de eso estaba en mis planes. Yo me había arreglado para morir, no para estar ahí. Pero confieso que la última cosa que estaba pensando en aquel momento era quitarme la vida. Cuando terminó la reunión, un hermano de la iglesia vino a hablar conmigo, sin siquiera conocerme. Él ni imaginaba que quien estaba ahí dentro era una persona alcohólica, desempleada y sin ningún futuro. De alguna manera, él simpatizó conmigo y fue presentándome a otras personas. Como si fuera uno de ellos, me invitaron también para que participara en su campaña de distribución de libros en las calles. Yo terminé yendo, sin siquiera saber lo que estaba escrito en aquellos libros. Pero les decía a las personas que era un libro muy bueno. Imaginen ustedes mi felicidad. Conocí nuevas personas y ese mismo día me invitaron a comer en la casa de los hermanos. Yo ahora tenía amigos, tenía apoyo emocional y así dejé definitivamente de beber. Después de estudiar la Biblia y frecuentar una clase bíblica, me bautizaron. La iglesia me rehirguió y yo alabo a Dios por su misericordia. Probad y ved. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los dieznos y ofrendas. Que el Señor te bendiga.